... Saber de dónde venimos para saber a dónde vamos... ...es una máxima que resume a la perfección... ...la celebración del Día de la Romanidad... ...porque en nuestra ciudad el acueducto... ...es el símbolo más destacado de ese pasado romano... ...pero hay muchas más cosas. Lo que se trata es de celebrar los puntos de unión... ...que tenemos entre los pueblos que fueron un día romanos... ...es decir, estamos hablando de un imperio romano... ...que cae en el año 476 a.C., que ocupa el territorio... ...de tres continentes, estamos hablando de Asia... ...de Europa y de África, y que a partir del final... ...del imperio romano de Occidente, de alguna forma... ...cada uno va siguiendo sus propios derroteros... ...y diferenciándose, de tal manera que a día de hoy... ...normalmente lo que observamos son las diferencias... ...entre estos pueblos, pero lo que tratamos de reivindicar hoy... ...es precisamente que viniendo todos de un origen común... ...o de haber compartido al menos una cultura común... ...tenemos muchas cosas que compartir... ...y muchos puntos en los que nos asemejamos... ...más que nos diferenciamos. Entonces, por ejemplo, si nos fijamos en España... ...tenemos el típico menú, que hablamos de un primer plato... ...un segundo plato y un postre... ...y esto es algo fundamentalmente romano... ...es la prima mensa, la segunda mensa y el tertium... ...y es decir, que estamos comiendo y bebiendo... ...literalmente, de la cultura romana... ...entonces lo que celebramos hoy es precisamente... ...ese cambio de mentalidad que queremos aportar... ...a la sociedad actual... ...donde nos vamos a fijar más en lo que nos une... ...que en lo que nos separa. La asociación lleva dos años organizando múltiples actividades... ...en la ciudad, entre ellas el Día de Roma... ...con los centros escolares ofreciendo esta espectacular imagen... ...en el acueducto. Tenemos distintas actividades... ...como la más famosa, digamos, de estos últimos años... ...es el Día de la Fundación de Roma... ...donde escolares venidos de todas partes de España... ...vienen a Segovia vestidos de romanos... ...y realizan actividades por la ciudad... ...se lanzan también concursos internacionales... ...de tema clásico, donde... ...bueno, pues este año, por ejemplo, lanzaremos... ...en colaboración con la oficina... ...la empresa de turismo de Segovia... ...un concurso internacional de cortometrajes... ...sobre el agua y los clásicos... ...un poco haciendo alusión también al acueducto... ...y todas estas cuestiones. En esta jornada se ponían en valor también... ...los poemas de influencia latina... ...muy legados a poetas actuales. Lo que he hecho es una selección de textos de poetas... ...que tienen algún tipo de relación con Segovia... ...y que además de eso han sido influidos por poetas latinos... ...sobre todo los tres más importantes... ...que son Catulo, Virgilio y Horacio. Entonces leeremos textos en latín de Catulo, Virgilio y Horacio... ...y además algún texto de estos poetas... ...que tienen relación con Segovia sobre... ...para conmemorar este día la importancia de la romanidad... ...también en nuestra ciudad. Treinta ciudades se sumaban a esta celebración... ...promovida en Segovia por la Asociación Alma Clásica... ...que seguirá demostrando la importancia de este legado... ...punto de unión de tres continentes... ...Europa, Asia y África... ...y base de la cultura occidental actual. ¡Suscríbete al canal!